Vamos a bailar perros y señores esta noche Para Gran Familia Mexicana Niño Malos En Grande C Que suene, que suene Venga para El famoso Morales Venga para Johnny Scrappy, Snoopy, Jey Ortega Para el Fantasma Mister Panda Venga los saludos bien sabrosos para Kevin Para Emily Records Impactante Junior, Chivo, Chabaco Esa noche para el Centavito Esa noche para David Vázquez Chely Venga para el saludo bien sabroso para Daddy, Rafael, Lady Sonis, El Marianita Esa noche con nosotros Vámonos Toda la maldita mafia Saca Primos y primos Esa noche de nuevo Televisa, primos El terror de todo el mundo Esa noche para el Chafulín, Terry Gorlas Sacudo Venga amigos sabrosos Están siendo ese Maldito Borras Esa noche para el Perón Y todos los que faltaron Pugres, Niño Malotes Vámonos Toda la banda Toda la nueva era México, USA 6, 11, 12, 3, Maldita Pugre Una y otra vez Leí con el 10 y Barrio 27 primos de Pasey Toda la gran familia Pugresos Yugi Peewee, Santana Chema Venga bien sabroso para Ese sabroso Fonte Fish Balbucana Chamaquito Peolín Espar Qué bonito regalo De mi canal El Lobo Y Mario Muchas gracias hoy Dicen un saludo Bien sabroso Pueden mandar un saludo Para toda la El Pagopazo Tregas Rojas Orgullosamente De Santana El Guatepe La Trinidad de Pago Todos los paisanos De San Juan La Sábana Siempre apoyando A Sonido Cupana Y Sonido Magia Y todos los sonidos Esta noche presente Grupo Estrellas Rojas Vámonos Venga bien Saludo para Yo no llevo mi bandera Porque soy mexicano De corazón Pero siempre representaré Hasta que me lleve el patio Todillero de corazón Siempre contigo Cuidado Muchas gracias Siempre la Pugre La Pugre La Pugre La Pugre La Pugre Puro niño malo En grande Puro niño malo Pugre Primos Toda la Favey Toda la Favey Esta noche La Favey Con nosotros Echale esa Primos y brincas Cuando llega La maldita Pugre Los primos Los dos Seguigan Los dice Maldito Yo que feliz Porque Venga para Este sabadazo Chamaquito Esa noche Para Guaguamo Chapanes Muchas gracias Por este bonito Regalo Carrado Raúl Vergara Suena Marcos En vivo Marcos En vivo Echale sabor Que suene Que suene Que suene En el año 96 Una banda famosa En el 2021 Donde quiera La rifamos Pompeye Venga bien sabroso Para ese Sangudo Terri Champulín Tortas Panchori Esa noche Para Mesea Borrego Choco Venga bien sabroso Para el mayocito Gabino Pochas Esa noche Para Lesboque Hasta México Cajas Garza Esa noche Para Tejas Garza Esa noche Para Elgarrocha Primotes Toda la mungre La familia mexicana Grande Barrio Pasey Suenale Suenale Que bonito Bailan Si señor Suenale Y que se mueva El motor En el aire Que suene Que suene Que suene Toda la nueva era Organización Pabén Esa noche Conmigo La sangre Solidera Cluchanguitos Suenale Echale Esa noche Para mi esposa Lulú Que suene Toda la banda El puerco mayor Agarrando Sol y Puebla Siempre con cuidado Muchas gracias Muchas gracias Muchos regalos hermosos Toda la familia López Toda la familia García Muchas gracias Muchas gracias Y se va